La escuela nos deja un documento largo para leer de tarea, yo automáticamente. Estas 76 cajas contienen 135.388 hojas, son 5 tomos principales y 71 anexos, por eso son 76 cajas en total. No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Todo esto que ustedes ven, en su inmensa mayoría, es paja. ¡Gracias!